Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Soy Grato Reciblos, hoy en un programa más de 100 Secretos con Doris. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Pérez y sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta linda tarde, ya de viernes, listos para el fin de semana y compartir con ustedes una receta más. Hoy les traigo algo un poco diferente a lo que usualmente les enseño a hacer. Hoy vamos a hacer dos tipos de tapas españolas. Una es los famosos camarones enojados y la otra que vamos a hacer va a ser un montadito de salmón. Este tipo de tapas españolas es muy tradicional de la gastronomía de hecho país. Simplemente son tapas que sirven como aperitivos para acompañar un vino. Si ustedes tienen amigos para compartir con su familia este fin de semana, etc. Con ingredientes que podemos conseguir de cualquier supermercado y aprovechando que ya casi se viene el sábado de feria y que podemos comprar ingredientes frescos. Entonces, vamos manos a la hora. Para la receta vamos a utilizar lo siguiente. Yo por acá tengo ajo que está cortado en brunoise, perejil también. Podemos utilizar cebolla blanca o cebolla morada sería lo preferible. Y este tomate que yo tengo por acá es tomate con casé. ¿Qué es tomate con casé? Es un tomate que yo voy a escaldar en agua caliente unos pocos minutos y le quito y le retiro la cáscara. Este es un tomate que ustedes van a ver que no tiene cáscara y que lo voy a cortar en trocitos pequeños. Además que es un tomate que le vamos a retirar por completo la semilla interna. Entonces, es un tomate que prácticamente la pulpa al tomate. Entonces, colocamos una ollita con agua hirviendo y simplemente le cortamos en la parte trasera del tomate y le hacemos una cruz. Cuando el agua esté hirviendo los colocamos un minuto apenas se levante la película de la piel. Lo retiramos a agua fría, le quitamos la película de la piel externa del tomate y los cortamos en cuatro. Retiramos la pulpa y la semilla, la que no vamos a utilizar. Eso es para quitar la humedad a la receta que vamos a utilizar, ¿ok? Además, voy a utilizar aceite de oliva, ¿ok? Vamos a utilizar mantequilla, sal y pimienta y aquí es lo que va a hacer el camarón que se llame camarón enojado. Vamos a utilizar ya sea pimienta cayena, lo que yo voy a utilizar hoy, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de picante que a ustedes les guste. Y voy a utilizar también un poquito de hojuelas de chile. Obviamente o claramente va a ser que vamos a incorporar el chile según nuestro gusto personal. Si a ustedes no les gusta el chile o no lo pueden consumir, simplemente lo omitimos. Además, voy a utilizar un poquito de vino blanco. Eso es para la receta de los camarones. Aquí tengo calentándose el sartén a un calor medio alto porque eso es una preparación sumamente rápida, ¿ok? También tengo por acá las tostaditas que vamos a utilizar tanto para el montadito de salmón como también para los camarones enojados. Mientras se me calienta el sartén, vamos con la receta de los montaditos de salmón. Yo por acá, ¿qué es lo que tengo? Queso crema, ¿ok? Voy a traerme una espátula. Queso crema, la marca de su preferencia. Lo tengo a un poquito frío, no mucho. Lo tengo a temperatura ambiente, ¿ok? ¿Cuánto queso crema? Unos 250 gramos aproximadamente. ¿Ok? Entonces, para esta tapa que vamos a montar hoy, vamos a utilizar queso de cabra. ¿Ok? Este queso de cabra yo lo compré en el supermercado. Es un queso de cabra que no está tan madurado. Es decir, no es un queso de cabra que esté tan fuerte y que además es un queso de cabra que está cremoso. ¿Ok? Entonces, a esto le vamos a incorporar alrededor de unos 100 gramos de queso de cabra. Eso queda ya al gusto personal de ustedes. Y vean que yo con facilidad lo desbarato con mis manos. Además, vamos a incorporar también eneldo, eneldo fresco. Eso es lo que le da ese toque y sabor. ¿Ok? Este eneldo ya está lavadito y voy a... Aquí para que lo conozcan, por los que no lo han visto. Esto tiene un sabor un poco anisado, ¿ok? Entonces, yo simplemente lo corto finamente. Voy a poner eso por acá. Eneldo es cantidad suficiente que se sienta el sabor del eneldo, ¿ok? Si ustedes tienen dudas de este tipo de cuchillo que yo estoy utilizando, o tabla, que es una hermosura, las tablas de bambú, recuerden que nuestras tiendas habilitadas son San José, San Pedro, Pavas y Liberia. Y nuestros números telefónicos son el 2543-2100 o el 6130-0606. ¿Ok? Vamos a colocar una pizquita de sal y pimienta. Pimienta fresca, ustedes ya les he comentado que uso las cinco pimientas. Sal y pimienta a gusto de ustedes. Esto va a ser un relleno cremoso y aceite de oliva un poquito. ¿Ok? Y esta mezcla la vamos a mezclar. También le pueden incorporar un poquito de cebolla morada, si a ustedes les gusta. ¿Ok? Recuerden que estoy mezclando el queso crema con el queso de cabra. Y bastante, bastante eneldo. Voy a colocarle un poquito más de aceite de oliva. ¿Ok? ¿Ven acá? Entonces, vean, por acá vamos a hacer esto. ¿Ok? Ya tenemos nuestro relleno. Yo voy a utilizar salmón. Ustedes pueden utilizar otra proteína. Pueden comerse el montadito así tal cual como ustedes gusten. Entonces, por acá voy a traerme dos cucharitas. ¿Ok? Voy a traerme dos cucharitas. Y vamos a hacer lo siguiente. Este salmón que yo compré y adquirí ya viene así. Está ahumado. ¿Ok? Lo compran así en el supermercado con el nombre de salmón ahumado. Voy a sacar acá mis tostadas. Yo el pan simplemente lo corté sesgado y le incorporé acá aceite de oliva. ¿Ok? Y le incorporé aceite de oliva. Entonces, para los montaditos, ¿cuál pano estoy utilizando? Estoy utilizando pan chabata. Y pan chabata ligeramente tostado. Entonces, yo por acá voy a colocar unos tres montaditos. Los montaditos tradicionalmente se pueden acompañar de vino. Si ustedes se quieren lucir y que son tapas que se hacen bastante, bastante rápidas. ¿Ok? Entonces, yo por acá voy a tomar el salmón ahumado. Vamos a ver. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a acomodarlo de manera que esto se come así, tal cual. ¿Ok? Hola, Nia. Dice que aquí otro queso podría ser si no conforme el queso. Puedes utilizarlo con algún tipo de queso como camembert también. Que sea un queso que sea cremoso. ¿Ok? Vamos a... Voy a... No esperen. Voy a colocar acá un quenel. Vean, de esta manera. Ya lo iba a poner. Y hay que hacer como un quenel. ¿Ok? Ok. Acá. Y la idea es que yo voy a tomar el queso y voy a envolver el salmón. ¿Ok? Ok. Y lo acomodo sobre el montadito. De esta manera. ¿Ok? Tomo de nuevo otra piecita aquí de salmón. A veces como el salmón es muy, muy delicado. Entonces, vean. Yo lo voy... Si bien así que tengo que armarlo un poquito. Nada más me tomo el tiempo. ¿Ok? De nuevo, tomo aquí el queso crema. Y si les queda relleno, esto va muy bien. ¿Ok? Con pancito solo. ¿Ok? Entonces, voy a tomar por acá. Tomo de nuevo el salmón. Y cubro nuestro relleno de queso. ¿Ok? Lo vamos viendo por acá. ¿Ok? Y vamos a hacer el otro. Porque vamos a poner tres tostadas. Todo este salmón yo lo puedo utilizar perfectamente. ¿Ok? ¿Ok? Los queneles es darle la forma a la preparación que hayamos utilizado entre dos cucharas. ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿Ok? Y lo envuelvo de nuevo. Ok. Acá. Y vamos a terminar este plato. Voy a coger esto por acá. Voy a terminar estos montaditos. De la siguiente manera. ¿Ok? Ahí. De la siguiente manera. Le coloco un poquito de aceite de oliva. Esto es muy tradicional hacerlo de esta manera. ¿Ok? Y voy a colocar unas cuantas hojas de ineldo encima. ¿Ok? De esta manera. Y así tenemos nuestro montadito de salmón. Ok. Esa es nuestra primera etapa. Eso ya está listo para que ustedes lo puedan consumir, compartir con sus invitados, etc. Voy a coger esto por acá. Y vamos con la siguiente receta. Yo por acá en el sartén, que ya lo estaba precalentando. Voy a colocar. Voy a colocar el sartén. ¿Ok? Lo tengo ya precalentado. Voy a colocar aceite de oliva. ¿Ok? Aceite de oliva. Recuerden que les dije que vamos a hacer camarones enojados. Entonces, el camarón que yo estoy utilizando por acá, que ustedes pueden ver en pantalla, es el camarón 51-60. Pueden utilizar el tamaño que ustedes gusten. Yo puedo utilizar incluso camarón jumbo, como ustedes gusten. Con el sartén bien, bien caliente. ¿Ok? Esto es una preparación rápida. Eso es lo bonito de las tapas españolas. Vamos a incorporar entonces el ajo, la cebolla, ¿ok? Y vamos a saltear estos dos primeros ingredientes. Vamos a cristalizarlos. Vamos a rehogarlos. Cebolla morada sería lo preferible, ¿verdad? Bueno, yo utilicé esa olla blanca porque es lo que tenía ahorita a mano. Vamos a cristalizarlos. También vamos a necesitar un poquito de mantequilla. ¿Ok? Mantequilla. Los olores. Yo no sé por qué la televisión algún día estaba, ¿sí? Y los olores. Son deliciosos. ¿Verdad, mamá? Sí, bastante. Y a continuación voy a incorporar los camarones. Vamos. Vamos. Camarones estoy utilizando aproximadamente más de un kilo. ¿Ok? Vamos a irnos cocinando. Esto es rápido. No nos vamos a, no nos vamos a exceder en la cocción porque no queremos consumir unos camarones gomosos. ¿Ok? Y muy importante, por eso hay que trabajar con la sartén bien, bien caliente. Ven, para que lo vean rápido. Esto es muy importante. Cuando cocinamos camarones, número uno, rápido, a fuego alto. Y dos, esto prácticamente es haciendo y consumiendo. ¿Está bien? Voy a darles unos pocos minutos para que ellos se terminen de cocer. Y vamos entonces incorporando sal y pimienta. También voy a incorporar un poquito de vino blanco. Lamentablemente mi mamá no puede probar eso porque es alérgica a los camarones, pero yo sí. Ok, y acá tengo dos picantes que les comenté que iba a usar, que es un poquito de chile enojuela y pimienta cayena. Si ustedes tienen algún otro picante de su gusto personal, pueden utilizarlo. Y eso ya queda a gusto de ustedes, ¿ok? Entonces, vean. Rápidamente. Todavía les falta un poquito algunos de cocción. Ellos se van a ir poniendo rosaditos. Y como les digo, no nos pasemos de cocción para que no se nos pongan gomosos. Y demás, ¿ok? Ahí. Nos vamos viendo. A continuación, voy a incorporar un poquito de vino blanco, ¿ok? Puede ser un poquito menos de tercio de taza para esta cantidad, ¿verdad? Y voy a incorporarle, eso también me va a generar vapor, va a ayudar a que se hizo, los sabores se desprendan y se unifiquen bien con el sabor acá de los camarones. Y ya aquí viene la parte rápida. La cayena. Un poquito de juelas de chile. Un poquito. Porque esto pica, de verdad, aunque no parezca. El tomate. Que ya, yo ya les había dicho cómo es el tomate con cassé. Y vamos a saltear, ¿ok? Vamos a saltear aquí, ¿ok? Listo. Y vamos a incorporar mantequilla. Vamos a mezclar esto bien. Y ya eso prácticamente ya casi va a estar. Y el perejil. Mantequilla. Puede ser alrededor de una cucharadita. Una cucharada, más o menos. Ya. Ay, es que a mí me dijo que me encanta. Ajá. Ya casi los voy a probar para ver si están bien de sal y de pimienta. Perejil. Es que hay mucho vapor. Se empaña la cámara. Sí, sí, es riquísimo. Vamos a probar uno. Y vamos a ver si necesita más. Ajá. Más picante. Y un poquito más de sal. Por eso les digo, lo bonito de la cocina es que ustedes pueden ir y los apagamos. Listo. Listo. ¿Ya están? Sí. Sí. Y los vamos a pasar. Voy a traer acá una cuchara mejor. Una cuchara grande para poder servir. Bueno, realmente las tapas españolas o esta tapa española se acompaña de pan tostado. Ay, no encontré la cuchara. Bueno, la grande. Acá está. Las tapas españolas, por lo general, se acompañan con pan. No, me puede hacer parcer. Ah, acá. Con pan tostado. Y de una vez. Recuerden que si esto lo hacen, hay que consumirlo de inmediato. La idea de que utilicemos el tomate con casé es para que no transmita tanto exceso de líquido a nuestra preparación. Ok, vamos a terminar con una lluvia de perejil. Ok. Y al final, vamos a acompañar de unas tostadas de pan. Generalmente las tapas españolas son para acompañar con pan. Pero si usted quiere comerlo de otra manera, pues lo puede hacer y ya va a hacerlo en otra versión. Eso sí es para acompañar, hacer una preparación rápida y demás. Ok. Entonces, de esa manera podemos acompañar. Estoy utilizando pan chabata para esta receta. Y la tosté o no tosté ligeramente en este... ¿Cómo se llama el salmón? Y dice Maribel que dice gracias por compartir la receta. Sí. No, ustedes con todo gusto. El salmón es salmón ahumado chileno. Voy a mostrárselo más de cerquita de pantalla. El salmón es salmón ahumado chileno. Y los camarones son camarones enojados. Ok. Entonces, para que puedan disfrutar de alguna comida diferente española rápida. Porque eso es rápido de hacer. Si ustedes tienen alguna actividad en específico. Y puedan compartir con sus invitados y demás. Entonces, esa sería nuestra receta de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Y para mí es un placer estar con ustedes todos los viernes. Espero que disfruten de esta receta. Y que lo preparen en casa. Son recetas que conseguimos bastante prácticas. Para poder compartir en familia. Recuerden que nuestras tiendas habilitadas son San José, San Pedro, Pavas y Liberia. Y los números que nos pueden consultar son al 25432100. O al 61300606. Que Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.